Aquí vemos que nos queda ya nuestra ventana o pues nuestra abertura hecha y se nos ajusta a la cubierta entonces así podríamos manejar este tipo de muros Bueno, vamos a empezar por crear entonces una familia de perfil métrico, metric profile entonces le damos doble clic Voy a ajustar mis unidades a metros y dos decimales y bueno, vamos a empezar a crear los... lo que queremos hacer aquí es crear el perfil que va a componer nuestro muro digamos corrugado entonces vamos a empezar a crear estos elementos empecemos por crear planos de referencia yo creo que con dos planos de referencia tenemos vamos a ponerle aquí un parámetro de distancia acá otro parámetro de distancia después le vamos a dar unos valores a esos parámetros entonces voy a necesitar esto así y voy a crear acá unos planos de referencia equidistantes y les voy a asignar un parámetro que va a ser nuestro ancho el ancho debería ser de más o menos unos 20 centímetros cada uno de nuestros segmentos corrugados va a tener eso entonces bueno, vamos a ponerle el parámetro voy a editar entonces creamos un parámetro perdón y le vamos a poner ancho perfil ok le vamos a decir ok y voy a modificar este ancho de perfil entonces voy a ponerlo como 0.2 20 centímetros sería y ya tenemos nuestro ancho de perfil ahora estas distancias deberían ser podríamos dejar las dos iguales pero pues la idea es que sean parámetros distintos por si queremos hacer modificaciones entonces .03 precisos y acá también quiero .03 y vamos a crear uno que se llame no sé D1 y D2 distancia 1 y distancia 2 entonces D1 ok y este que se llame D2 perfecto ya tenemos nuestros parámetros generales que nos faltaría un parámetro de pronto de espesor de la lámina entonces vamos a poner acá creamos uno que se llame espesor y entonces voy a ponerle acá espesor ok y vamos a decirle que sea de un centímetro por ahora no mentiras menos damosle .005 o sea 5 milímetros y aplicar eso vamos a usar después entonces vamos a crear nuestro perfil corrugado que pasa listo entonces yo quiero que esto sea más o menos más o menos una cosa como así 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 bueno vamos a copiar esto al otro lado y perdón y vamos a hacer esto de esta manera de esta manera entonces ahora yo tengo que necesitaré un parámetro que determine esta distancia este largo entonces vamos a copiar acá a copiar mis planos y lo primero que quiero es una distancia que se me mantenga voy a hacerlo acá siempre aquí distante o sea que arranque desde el centro pero quiero que este parámetro pues esté determinado por una distancia que yo pueda establecer manualmente entonces voy a crear un parámetro que se llame de 0 voy a ponerlo de 0 de 0 y vamos a dejarlo así y este de 0 voy a modificarlo porque quiero que sea 6 centímetros no sé 0.06 y ok y ya tenemos esto acá entonces lo primero que voy a hacer es atar esto aquí y ya está esto aquí eeeh vale ya esto y ahora miremos que pasa si yo modifico entonces el valor voy a modificarlo a .02 aplicar perfecto .06 dejémoslo como está .06 ok listo entonces ahora que nos falta darle espesor a esto así que lo que voy a hacer es que voy a crear copias de esto y voy a crearlas así donde sea pero voy a crear un parámetro de espesor pues ya tenemos nuestro parámetro creado en realidad lo que voy a hacer es darle acá asociar mi plano a ese parámetro escala 1 a 2 para ver la cota más pequeña voy a hacer lo mismo con este de acá en las unidades voy a decirle que me muestre tres decimales voy a estar trabajando con espesores tan pequeños necesito mayor precisión en los decimales voy a guardar mi familia vamos a crear una carpeta y voy a guardar esta familia como perfil corrugado con una sola copia de seguridad no necesito tres pues una sola función listo voy a guardar mi familia entonces ahora vamos a hacer copia a copiar nuestras líneas a.005 entonces voy a copiar ya así perfecto entonces bueno me interesan varias cosas la primera es voy a asociar esto aquí esto acá esto acá o sea desarrollo asocio las distintas líneas a sus respectivos planos de referencia listo así ya está bien estas de aquí no las voy a asociar pero lo que sí voy a hacer es que les voy a generar un parámetro de espesor pues les voy a asignar un parámetro de espesor entonces el espesor aquí y el espesor acá listo y ahora me faltaría crear una línea de aquí y acá y otra de aquí y acá perfecto entonces bueno hagamos alguna prueba modifiquemos estos 20 centímetros ya no quiero que sea de 20 quiero que sea de .25 y entonces aquí nos pasa algo extraño y esto que nos está pasando es que nosotros no hemos determinado una distancia de este primer quiebre entonces tenemos que hacerlo porque si no nos va a pasar esta cuestión él me mantiene el ancho pero la distancia esta distancia es variable entonces él lo va a ajustar automáticamente como más fácil le quede y esto genera problemas entonces lo que tengo que hacer es otro plano de referencia para ese primer quiebre entonces vamos a copiar este plano de referencia aquí este plano de referencia acá y yo voy a decirle voy a asignarle una distancia y esa distancia la voy a llamar no sé vamos a llamarla D3 D3 ok entonces este tiene D3 y este tiene D3 ahora lo que tengo que hacer es amarrar a ese plano el extremo de esta línea pues creo tal vez genere algún tipo de problemas ya vamos a mirar por alguna razón aquí no me está dejando amarrar ahí ya ahora sí entonces volvamos a hacer la prueba voy a decirle acá 0.25 y perfecto ya me está manteniendo la distancia ahora si yo quisiera que esa distancia 3 fuera mayor es decir que el quiebre se genere un poco más lejos del borde del perfil entonces yo podría decirle no quiero que sea 0.05 por ejemplo perdón 0.05 y lo aplico y entonces ya me ajusta ese quiebre ahora yo quiero que no sé que este esta distancia de acá sea mayor la tengo en 0.06 pero yo quiero que sea 0.1 entonces 0.1 perfecto ya está completamente parametrizada nuestro perfil está parametrizado entonces lo vamos a guardar ya estaría hecho completamente terminado verifiquemos acá una cosa aquí dice que la forma está no definida eso está bien acá decimos que el uso de este perfil es genérico podemos mantenerlo así pero también podríamos decirle que queremos que sea Muleon que sería pues nuestros perfiles para muro cortina lo que normalmente uno utilizaría como un marco en perfilería pues lo podemos utilizar así y vamos a guardarlo listo ahora bueno tal vez me falta yo creo que estamos bien así si queremos modificar por ejemplo este ancho podemos hacerlo vamos a modificar el D1 que sería vamos a volverlo 0.06 para darle mayor profundidad que quede más pronunciado y este vamos a reducirlo a 0.01 por ejemplo entonces podemos ver distintas combinaciones de forma vamos a dejarlo así queda raro pero bueno quiero una forma así extrema que sea fácil de verificar pues de observar mejor dicho listo entonces voy a cargar este perfil en mi proyecto ya queda mi proyecto cargado vamos a crearnos un muro cortina creo mi muro cortina vamos a una vista 3D en realidad está en el muro cortina lo convertimos en muro cortina voy a duplicarlo y voy a poner muro corrugado perfecto ya tengo mi muro corrugado entonces ahora tenemos que ajustar unas cositas lo primero es que los paneles del muro cortina normalmente nosotros tenemos vidrio en este caso necesitamos utilizar un panel vacío empty panel si no les aparece yo tengo otro tutorial en el que tengo la familia tengo un link a la familia del panel vacío porque a veces no lo instala no aparece entonces lo necesitamos voy a poner un link aquí en este video para ese tutorial y pues ahí pueden descargar la familia entonces pueden cargar ese panel y ponerlo acá después de esto entonces necesitaríamos establecer una distancia fija perdón una distancia máxima despaciado normalmente nosotros lo que hacemos es que creamos nuestros muros cortina poniendo las divisiones a la distancia que nosotros queramos pero en este caso lo que queremos es una distancia máxima es decir que él automáticamente establezca esa distancia en este caso nosotros estamos utilizando una familia que es de 25 creo .25 entonces vamos a utilizar ese como el espaciado máximo listo y bueno nos toca decirle cuál es el tipo de perfil que queremos utilizar como Muleon entonces vamos a seleccionar acá nuestro perfil aunque en este momento no está apareciendo entonces voy a dejarla así voy a crearla así ahí queda creada no tiene ningún elemento en el momento pero vamos a ver por qué es que no tenemos nuestra familia de perfil creada igual guardamos nuestro proyecto proyecto bueno no vamos a llamarlo Muro Corrugado listo y miremos qué pasa con las familias entonces yo ya tengo sé que tengo un perfil claro que está mi perfil corrugado pero lo que no tengo es una familia de Muleon creada con este elemento de Muleon rectangular entonces lo que voy a hacer es que voy a no sé voy a duplicar cualquiera de estas voy a duplicar esta entonces voy a decirle duplicar y voy a ponerle de nombre corrugado y bueno vamos a modificar esta familia de Muleon rectangular entonces qué necesitamos hacer vamos a ver cuál es el perfil que está usando y acá vemos que está usando pues uno que viene por defecto pero yo quiero que utilice este perfil corrugado la posición vamos a dejarla así y el material pues si lo queremos ajustar lo podemos ajustar pero hasta el momento podemos dejarlo así no hay problema ahora ya tenemos creado nuestro Muleon entonces lo que tenemos que hacer es ponérselo a la familia aquí en Vertical Muleons Interior Type y vamos a ponerle acá el corrugado aplicamos y ya tenemos nuestra familia corrugada ahora lo que veo es que el trae está utilizando por defecto digamos unos parámetros de ese perfil que no no son los que yo le había asignado o creo que no son podemos verificar con medidas entonces vamos a una vista planta ah no si son si perfecto yo le había dejado entonces un centímetro hacia acá y hacia acá le había dejado como 6 centímetros voy a ir a modificar mi perfil entonces le voy a decir no yo no quiero que esto sea así yo quiero que esto sea acá 3 centímetros quiero que esta de acá sea 0 no este todas sean .03 y esta que es de .10 voy a dejarla mucho más pequeña voy a dejarla .02 y ok entonces y lo vuelvo a cargar en mi proyecto le voy a decir que sí que reemplace los parámetros existentes y entonces ya cambia la familia ahora ya tenemos esto entonces por ejemplo si yo tuviera un voy a ir al nivel 2 yo voy a crear un techo una cubierta y voy a hacerla así y quiero que cubra completamente mi mi muro que otra cosa le puedo hacer yo puedo hacer por ejemplo si selecciono el muro puedo acá utilizar esta herramienta de wall opening y selecciono mi muro ah perdón ya y puedo generar aberturas entonces si necesito crear una ventana o una abertura de algún tipo pues me la genera así hay que tener en cuenta que el corta perfiles completos entonces a pesar de que la abertura está aquí o sea se mete un poco dentro de uno de los perfiles él no corta el perfil parcialmente es decir él simplemente me hace el agujero cortando perfiles completos lo mismo acá aunque el corte no se lleva completamente este perfil él sí lo lleva hasta donde termina entonces eso es algo que hay que tener en cuenta que lejos